Estas escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso, yo bajo, ok Fede Rodríguez Simba, mi Jake Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiré tu verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Les dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, estoy muy loco pero le gusta Que ningún mato como yo actúa No soy un mato que tenga gano Pero hablando del corazón Te cumplo de todo Me agarro pegadito a su mano Mi compa no se la cree Yo que al pasar fui yo Eh Luciano, decí la fe de que ponga el sonido de los jefes guaracheros Guadalupe Guadalupe No soy una fe de que ponga el sonido de los jefes guaracheros Tampak, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiré tu mierda Tomamos tragos sin pero solo tentación Te dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Estoy muy loco pero le gusta Teniendo un vato como yo tuve No soy un vato que tenga varo Pero hablando del corazón Te cumplo de todo Me agarro pegadito a su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Eh, Luciano, Fede, ahora sí Una guaracha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!